Hola, bienvenidos a otro video. Para quienes no me conocen, soy Itzel Vallarta. En este video les voy a mostrar cómo es mi vida viviendo sola con mis tres gatos. Y es que estos días Amash, que es mi esposo, se fue a trabajar a Acapulco. Él es músico, entonces se fue como pues a reunir con su banda y demás. Y pues me voy a quedar solita. Y además soy foránea. O sea, yo soy de Guadalajara, pero vivo en Metepec, Estado de México. Entonces toda mi familia y la mayoría de mis amigos están en Guadalajara. Y pues quiero contarles, quiero que vean cómo es mi vida viviendo sola. Ya tengo cinco años viviendo acá, pero pues todavía es como un proceso, siento. O sea, bien pude estos días estar con mi familia, ¿saben? Pero pues sí, eso. Entonces quiero mostrarles cómo es mi vida cuando me quedo solita. Porque la verdad es que sí es algo seguido. O sea, no es como que cada fin de semana o así, pero muy seguido sí me quedo como varios días aquí en mi casa sola. Y no me malinterpreten, me encanta estar sola, me encanta también pues disfrutar de hacer cosas para mí y por mí. Pero pues también pues extraño a mi familia, ¿saben? Bienvenidos a mi estudio. La verdad es que lo estoy reacomodando. Me ha llevado mucho tiempo, pero ya quiero terminar el día de hoy al menos lo más posible. Y pues sí, es lo que quiero hacer hoy. No voy a salir de casa. También tengo que grabar varios videos, entonces me voy a dedicar a hacer todo eso el día de hoy. Me cambié de ropa. Era para el video que hice, pero bueno, ya muero de hambre. Me hice un atún. Me encanta así, el atún con crema y mayonesa. Ahorita solamente le voy a poner este pepino y así tostadas de atún. Buenos días. Hoy voy a ir a ver unas amigas ahorita. Estamos planeando hacer algo, entonces nos vamos a juntar para planear todo eso. Y vamos a bronchar y así. La verdad es que es un plan súper tranquilo. Había estado medio lluvioso y nublado. Ahorita ya como que medio salió el sol, pero pues espero no me dé frío. Porque este es mi outfit. Ahorita se los muestro bien. Ahorita ya como que medio salió el sol. 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 y ya estoy de regreso en mi casa la verdad es que me siento cansada y tengo muchísimos cólicos pero tengo que grabar un video así que me voy a apurar para grabarlo, editarlo pero sí es lo que voy a hacer así que nos vemos mañana hoy me tocó venir a trabajar a mi tienda qué linda que quien trabaja aquí conmigo en la tienda me dejó en Arizona en la tienda me dejó en la tienda me dejó en la tienda alemán ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!